Las calles de la ciudad de Oaxaca son el escenario para que 30 rebanadas de sandía evoquen un sentido homenaje al pintor oaxaqueño Rufino Tamayo en su 30 aniversario luctuoso. 30 artistas de la plástica intervinieron igual número de rebanadas de sandía en gran formato, la figura que se convirtiera en ícono de la obra del maestro Tamayo. Los creadores imprimieron en estas la esencia que el homenajeado les transmitió a lo largo de su prolífica carrera. Las vidas de estos artistas, pero de muchas otras personas, incluida yo misma, han cambiado gracias a que Tamayo pisó esta tierra. Forman la columna vertebral del arte de Oaxaca. Tenemos desde artistas muy realistas hasta los figurativos, los abstractos. La exposición, denominada Rufino Tamayo 30 aniversario, da muestra del aporte que dejó el artista oaxaqueño en la cultura del estado. Cada rebanada de sandía fue creada en fibra de vidrio y representó un reto individual. Hay que adaptarlas para lo que se va a poner encima del medio. Entonces hay quienes usaron pintura automotiva, pintura de esmalte. Yo en mi caso usé pintura acrílica profesional, desde luego, porque viendo las fachadas de las casas de Oaxaca, todo este colorido que tiene, ¿cómo no pierden ese color? Tamayo es color. Durante cuatro meses, la intervención urbana ha lucido en las calles de la ciudad de Oaxaca, iniciando el pasado mes de octubre en la Plaza de la Danza. El que la exposición se esté mostrando en la calle es uno de los regalos que hemos tenido pospandemia, porque necesitábamos este empuje de arte que nos trae el contacto con el espíritu y nos saca un poco de las mentes. Yo pienso que todas individualmente son muy especiales, únicas, ¿verdad? Y qué bonito que lo hagan accesible al turismo y a la gente local también, que no tengamos que pagar para ver algo tan bonito. La exposición permanecerá en el corazón de la Verde Antequera, al menos durante un mes más, homenajeando y recordando al oaxaqueño más universal, Rufino Tamayo. Para Vivo Noticias, Nemesio Méndez.